Aquí hicimos algo que fue transformacional, crear el Consejo Nacional de Economía Naranja ¿Presidido por quién? Por el Ministerio de Cultura ¡Salud! Muy buenas noches, señor presidente La señora vicepresidenta, que es un placer, no he tenido el placer de conocerla y felicitarla Porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya, en gran parte Porque usted ha sido la madrina de esas niñas Y sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien ¡Sofel picante!